para lo que es esta parte de la ciudad porque continúa cortado la avenida 9 de julio del 200 al 300 y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en la fiscalía y sobre todo en el juzgado de garantías número 2 de la ciudad de resistencia el juez Sandoval tiene que definir hoy y mañana el tema de la presión preventiva para Emereciano Sena y también para su mujer, estamos hablando de Marcela Acuña y de este lado de la fiscalía está la mamá de Cecilia Estresovsky y familiares y amigos quienes se han acercado específicamente para pedir justicia en paralelo del otro lado más cerca de la plaza 25 de mayo del otro lado están los simpatizantes de Emereciano Sena quienes piden la libertad ellos hablan de que Emereciano Sena es un preso político y buscan así despegarlo de lo que es esta causa penal que busca esclarecer lo que le ha ocurrido a Cecilia Estresovsky en cuanto a lo que tiene que ver con el tránsito está bastante convulsionado en lo que es esta parte de la ciudad, mucho congestionamiento así que la gente que nos está viendo evite transitar por acá porque está muy complicado el tránsito en esta parte de la ciudad también bueno la gente que simpatiza con Gloria, con la mamá de Cecilia está pidiendo que toquen bocina, que la gente pida justicia, la gente se adhiera a esto tocan bocina, están pidiendo justicia por Cecilia Estresovsky bueno, ya han ingresado en la fiscalía los abogados que tienen que ver con en este caso la querella, los abogados de la mamá de Cecilia Estresovsky y también los abogados de César Sena, de Mereciano Sena y de Marcela Acuña una jornada en la cual se busca en principio que el juez Sandoval ratifique o no la prisión preventiva de Mereciano Sena y Marcela Acuña así que bueno, ante cualquier novedad desde aquí también resaltar lo que tiene que ver con el fuerte dispositivo de seguridad en cuanto a la policía todo a nuestro alrededor está muy fuertemente custodiado por la policía del Chaco teniendo en cuenta que hay dos grupos que son antagónicos por un lado la gente que pide justicia por Cecilia Estresovsky y por el otro lado el grupo piquetero quienes están pidiendo precisamente la libertad de Mereciano Sena así que bueno, ante cualquier novedad compañeros volvemos desde este lugar que hoy es noticia y que tiene que ver con la decisión del juez Sandoval después de garantía de tratar el tema de la prisión preventiva de Mereciano Sena y de Marcela Acuña